Carlos Bermejo, muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches y a todos los espectadores de Distrito Televisión. Bien, en mi opinión, las medidas que ha anunciado hoy el Gobierno, por un lado, tienen un alto grado de sensatez, como son disponer de liquidez, garantizar la liquidez a todo el tejido empresarial español, con esos 100.000 millones de euros de línea avalados por el Estado. Eso es fundamental porque si las empresas pueden seguir pagando a sus proveedores y a los gastos y los salarios, entonces eso permite que las empresas no tengan que despedir personas. Yo hubiera añadido a esta línea que la condición para que las empresas se pudieran acoger a ello es que no despidieran a nadie ni se les ocurriera hacer ningún tipo de suspensión de pagos ni de cierre. Por otro lado, el resto de medidas se me antojan un poco escasas. Son buenas para situaciones donde la economía está en una recesión, pero en este caso estamos sufriendo un hundimiento súbito de la economía y tenemos que tomar medidas muy a corto plazo. El establecer moratorias, aplazamientos y toda la burocracia que supone el discriminar cuáles son esos colectivos que se ven más perjudicados, supone mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y en este caso el tiempo es oro y todo eso puede provocar que centenares de miles de empresas y familias se vean afectadas. Por lo tanto, yo creo que hubiera sido mucho más eficaz una medida como la que ha hecho el presidente francés Macron, que es paralizar toda la tributación fiscal a nivel estatal, autonómico y local durante el periodo que se establezca como estado de alarma. Pero vamos, en definitiva tenemos que ver y leer bien todo ese real decreto para ver las medidas en su totalidad, pero insisto, estoy parcialmente satisfecho con las medidas que ha adoptado el gobierno. Un cordial saludo. Gracias, Juan Carlos Bermejo. Muy buenas noches.